Bueno, estamos acá con Joaquín Piteo, una de las figuras de este La Plata 53, Funim 48. Bueno, Joaquín, no lo podés creer, ¿no? No, la verdad que no, era una final para nosotros. Y tomamos un partido muy duro y lo llevamos al suplementario, que era lo que queríamos, y ganar. Cuando lo llevaron al suplementario, ¿creían que era el momento justo para poderlo ganar? Sí, sí, estaban asustados ellos y nosotros estábamos como nuevos. Nosotros teníamos que rompernos las piernas a defender y en ataque a hacer lo que salía. ¿Cómo se ven para el próximo partido, que es Bahía Blanca? Un equipo con historia, pero que no le está yendo muy bien. ¿Cómo se preparan para ese partido? Igual que hoy, y con el doble de garra para poderse eliminar el título. ¿Están para salir campeones? Sí, y más. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estamos acá con Alejo Chaló, una de las figuras de nuestra selección platense, que venció a Junín en esta tercera fecha. ¿Cómo querés que se vio el partido? No, fue un partido muy difícil. De lado a lado, y bueno, jugando en equipo y con mucha humildad lo fuimos a llevar adelante. ¿Estuvieron en desventaja durante todo el partido? ¿Crees que el paso a paso fue lo importante para que pudieran ganar? Sí, fuimos obedeciendo a las órdenes del banco, del cuerpo técnico, y así fuimos evolucionando y lo pudimos ir llevando. ¿Cómo es el Banana como entrenador? No, la verdad, muy buena persona, nos enseña mucho y con él fuimos creciendo mucho. ¿Cómo te ves en esta primera experiencia en un provincial de clubes? No, es muy lindo, hay que disfrutarlo y bueno, hay que seguir jugando y poder llevarnos el torneo, si no, bueno, vamos a llegar al torneo, carajo. ¿Están para salir campeones? Sí, yo creo que sí, podemos jugar contra cualquier equipo. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte para lo que les queda. No, no. Bueno, Banana, ¿este era el partido que tenían que ganar si querían tener aspiraciones para el título? Era un partido a ganar, todavía nos quedan dos si queremos luchar por el objetivo. ¿Cómo viste a los pibes en este partido? ¿Estaban medio nerviosos al principio, pero supieron controlar bien el partido al final? Sí, sí, la verdad, yo les dije en el segundo cuarto que el partido iba a ser nuestro, y lo tomaron en serio, disfrutaron como se lo pedimos, y jugaron a muerte como se tienen que jugar estos partidos de Provisión. Ya que este es el tercer partido que juegan, ¿cómo ves a la actitud de los chicos de cara a lo que queda? Sin palabras, sin palabras. Están dejando todo por el objetivo que tienen ellos, y vamos a seguir, todavía nos quedan dos pasitos. Se les viene Bahía, un rival con historia, pero que no le está yendo tan bien, ¿cómo encargan ese partido? Primero vamos a tratar de recuperarnos y descansar un poco para tratar de llegar de la mejor manera. Bahía es el potencial en formativa siempre. Si va a ser un partido durísimo, no nos van a regalar nada, porque ellos también quieren terminar lo más arriba posible. Así que vamos a tratar de hacer lo mejor como hicimos hoy. ¿Están para pelear? Estamos para seguir subiendo escalón por escalón. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.